Vamos conociendo más noticias, hace más de tres décadas el mundo observó con asombro como el muro de Berlín que había dividido a la ciudad alemana finalmente fue derribado. Hoy les presentamos una entrega especial de parte de esta historia. Nuestra visita a Berlín, la capital alemana, es un viaje que nos llenó de entusiasmo y expectativa. Este es uno de los lugares con una gran historia que contar a todos sus visitantes. A pesar de ser destruida casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad sus modernos edificios y vestigios de un oscuro pasado la hacen realmente impresionante. Ninguna como Berlín para comprender un conflicto político que se materializó en un muro que dividió la ciudad en dos partes durante 28 años, separando así a familias y amigos. Los restos del muro símbolo de la Guerra Fría forman hoy en día el mejor de los museos en el que se puede revivir tiempos de angustia por la prolongada división. Por 28 años dividió a Alemania en dos partes. Fue una situación muy difícil para los alemanes. Si el muro pasaba por este lado y en aquel lado de la calle vivía un familiar y de este lado vivía de repente un hijo o un nieto, por 28 años no pudieron comunicarse con sus abuelitos, con sus padres. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. Atraídos por la floreciente Berlín Occidental, casi 3 millones de personas dejaron atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. Por lo que la noche del 12 de agosto de 1961, la RDA decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control dejando abiertos solo 12. En este preciso lugar se apostaron tanques de guerra en el año 1961, tanto de los Estados Unidos acá hacia mi izquierda y por este lado estaban apostados los tanques de guerra de la Unión Soviética, ahora Rusia. Precisamente este era el lugar donde estaba restringido el paso para los alemanes, tanto los que estaban en el lado oriental como en el lado occidental. Aquí podemos ver cómo los turistas vienen y se toman sus fotografías, pero eso no sucedía en el año 1961 cuando se apostaron esos tanques de guerra, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, y no permitían el paso a ningún alemán, ya sea del lado oriental o del lado occidental. Este es el Check Point Charlie. El punto de control Charlie fue el más famoso de los pasos fronterizos del muro. Solo se permitía usarlo a empleados militares y de embajadas de los aliados, extranjeros, trabajadores de la delegación permanente de la RFA y funcionarios de la RDA. Amigo, Guatemala. Guatemala, mucho gusto. We love you guys, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable a usted también. Central América, Guatemala. Muy bien y muchas gracias, y eso es lo que se vive acá en Berlín, precisamente estos lugares que en algún tiempo estuvieron bien álgidos, donde las personas no podían pasar de un lado a otro, ahora pues nos podemos dar cuenta, muchas personas vienen a este lugar. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA afirma que el paso hacia el oeste estaba permitido. Durante los 28 años de separación forzada, más de 5 mil personas trataron de cruzar el muro y más de 3 mil fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero del mismo año en que fue derribado. Aquí podemos ver cómo han dejado candados, y es que en estos lugares era como la zona de la muerte. Cualquier alemán que quisiera pasarse del lado de, ocupado por la Unión Soviética, hacia el lado de Estados Unidos o viceversa, no lo dejaban pasar. Así de que este es el muro de Berlín, acá en la capital de Alemania. Esta es la parte más importante que se ha mantenido en pie, donde se puede recorrer alrededor de un kilómetro del muro decorado con impresionantes pinturas que reflejan multitud de acontecimientos relacionados con el mismo. En nuestra estancia por Berlín, visitamos uno de los campos de concentración nazis. Mientras nos acercábamos, emociones encontradas nos invadieron. La expectativa de poder estar en uno de los lugares que marcaron la historia de la humanidad, y la conmovedora sensación de llegar a un lugar donde se vivió tanto dolor y sufrimiento. Cuando hablamos del holocausto, inevitablemente lo asociamos a los campos de concentración y exterminio, y es que en ellos se pusieron en práctica de forma concentrada todos los sistemas y métodos, especialmente el uso de cámaras de gas que configuran la violencia extrema contra los judíos puesta en práctica por el nazismo. Estos son los rótulos que quedan como recuerdo de esas épocas, precisamente cuando los nazis gobernaban prácticamente el país de Alemania y tenían estos campos de concentración. Podemos observar los alambres de púa, las mallas de electricidad, donde bajo ningún punto de vista algún prisionero podía escapar de acá, ya que al salir de ese lugar todavía había un muro perimetral custodiado por todos los cuerpos de seguridad del régimen de Hitler, como la policía, el ejército y los elementos de seguridad que actuaban siguiendo las órdenes de Hitler. El holocausto fue un terrible acontecimiento que marcó a la humanidad, un fenómeno de destrucción masiva de hombres, un asesinato sistemático de cerca de 6 millones de judíos a manos del régimen nazi-alemán asentado por Adolfo Hitler, un sistema totalitario basado en el racismo y el odio contra los judíos, entre otros. Estamos en el campo de concentración de Sachsenhausen. Este fue construido en 1936. Aproximadamente unas 30 mil personas fueron asesinadas dentro de este campo. Esta era la puerta de ingreso a este campo de concentración. Aquí podemos observar este letrero que decía también en alemán, el trabajo nos hace libres, y acá es donde los ponían a trabajar. Las fábricas de zapatos, para saber si la calidad de los zapatos era buena, ponían a los judíos a caminar cientos de kilómetros a diario para ver si los zapatos aguantaban. Estos eran algunos de los momentos difíciles que pasaban los prisioneros en cuanto a los castigos que les ponían antes de ser llevados a los campos de exterminio. Hitler comparaba a los judíos con gérmenes. Afirmaba que no se podía ser capaz de combatir una enfermedad sin destruir su origen. Ese odio se vería plasmado a través del horror que supuso el holocausto nazi. Las personas eran colocadas en este lugar, estas rejillas se abrían, ahí colocaban los pies, aquí los asesinaban o los fusilaban a uno por uno. El odio racial era insaciable, no se contentaban con la destrucción de comunidades, también seguían la pista de cada judío escondido y perseguían a cada fugitivo. El crimen de ser judío era tan grave que cada uno debía ser eliminado. Los hombres, las mujeres y los niños, todos estaban destinados a sufrir y morir, sin aplazamiento, sin esperanza, sin posibilidad de perdón ni posibilidades de alivio. Es escalofriante realmente poder pensar con qué odio el régimen nazi comandado por Adolfo Hitler traían a los prisioneros de guerra, principalmente a los judíos, a morir en estos lugares. Algunos eran asesinados en las cámaras de gases, otros eran fusilados, diferentes métodos de exterminio. Y acá podemos observar los lugares donde traían los cuerpos, precisamente en estos instrumentos, y los traían acá para quemarlos y poder deshacer de esos cuerpos. La verdad, se puede sentir el olor a muerte todavía en estos campos de concentración aquí en Alemania. Cada objeto y cada espacio en este lugar alberga la historia de seres humanos que no considerados como tal sufrieron el dolor y la desesperanza en mano de quien arbitrariamente se colocó en un lugar de Dios malvado, determinando lo que es y que no es considerado humano. Acá podemos ver los restos de calzado, guantes, botas. Podemos ver también acá algunos de los oficios que hacían, tanto de ejército, policía, que estaban a la orden de Hitler, pues hacían sus comunicados de cómo iban las cosas en este campo de concentración. Los prisioneros también eran víctimas de miles de crímenes médicos, en los que se esterilizaba de forma forzosa, se asesinaba a algunos enfermos, o se realizaban peligrosos experimentos médicos, inyección de virus y bacterias a prisioneros sanos, e innumerables abusos, palizas, castigos, torturas o humillaciones. Estas son las prisiones donde algunos prisioneros eran aislados, pues donde habían durmiendo hasta cuatro, cinco, seis personas en el mismo espacio, aquí pues estaban un poco más aislados, pero era más propensa a las personas también a que pudieran ser trasladados al campo de exterminio. Cuando la horrible pesadilla terminó, los soldados liberaron a más de tres mil enfermos y médicos que aún se encontraban en el campo. Esto ocurrió el 22 de abril de 1945, exactamente a las 11 y 8 minutos, hora que siempre marca el reloj actualmente en el campo de concentración, esto en conmemoración a la liberación. Regresando a Berlín, visitamos el monumento que recuerda a los judíos víctimas del holocausto. Se trata de una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas. Este es el monumento que hicieron en memoria a todos los judíos que fueron asesinados entre el año 1943 a 1945. De acuerdo con el proyecto de uno de los diseñadores del monumento, las estelas están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa y todo el monumento busca representar un sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto con toda razón humana. El monumento está implantado en un extenso terreno en el centro histórico de la ciudad de Berlín, a pocos metros de la puerta de Brandenburgo y el búnker de Hitler.